Todas las canciones son canciones de amor. Empezar con las canciones sobre el deseo y la nostalgia. Sobre las dificultades para encontrar el amor. Enamorarse. Que te rompan el corazón. ¡Bésale, Nelly! ¡Oh, oh! ¡Vaya! Lo siento mucho. Cada canción que escuchamos nos dice... Ama. Soy Sam. Nelly. ¿Qué ha pasado con eso? De cruzarte con alguien por la calle... ¿Estás colocada? Ah, sí. Y sentir esa cosa... que hace que se te erice el vello detrás del cuello y te suba la adrenalina. En ese instante, los dos lo sentimos. Creo que es el definitivo. ¡Oh, eh! Me alegro mucho por ti. Este hombre de aquí está enamorado. A veces no escuchas una canción por primera vez y te llega justo aquí. ¿Tu música lo dejaste? Dijiste que eras un artista y sueñas con ello. Algunas personas jamás consiguen sus sueños. Nunca van a ser perfectas. Nunca. Ni siquiera creo ya en la perfección. Quiero un desastre y complicaciones y... Eso solo lo consigues cuando vuelve con lo mal. Ha habido un accidente. Te quiero. Tengo miedo de que no sería suficiente para ti. Destruye todo lo que soy. Escucha tu propia voz. Van a pasar cosas. Y me gustaría estar a tu lado cuando pasen. Canta desde la tristeza. Canta con alegría. Canta con fe. Cada uno de nosotros tiene su banda sonora. Y cuenta la historia de todo lo que hemos amado.